Entonces, un poco repasando lo que se ve ahí, ¿no? ¿Se ve Pericles? Sí, sí, se ve. Bien, bien. Entonces, un poco repasando lo que dimos la clase pasada, que fuimos viendo un poco esto de la Atena Democrática, un poco cómo se formaba el sistema político de la Atena Democrática. Vimos el siglo de oro de Pericles, hemos avanzado un poco sobre lo que ocurría con él siendo estratega, ¿no? Del 458 al 429, y la constitución ateniense del siglo V a.C., esta que tenía el Senado, también llamado Consejo de los 500 Bulén, la Asamblea o la Eclesía, después varias instituciones más, como el Barconte, el Consejo de la Areopa, los Juzgados Populares, y cómo se caracterizaba Atenas, ¿no? Bueno, hoy vamos a dar Esparta, y al final de la clase vamos a dar una síntesis de diferenciación entre Esparta y Atenas, y vamos a tratar de comparar a ambas y ver también un poquito si nos da de plantón Aristóteles para ir cerrando la bolilla 2. Yo calculo que en la clase de hoy y la siguiente cerramos bolilla 2 y la podemos ir arrancando bolilla 3, así que estamos bien, estamos yendo bien. Entonces, habíamos visto, por un lado, que Atenas lo que la distinción que tenía, no era que se consideraba un Estado democrático, ¿no? El primer Estado democrático, quizá en la historia política de la humanidad, pero con matices, ¿no? Con detalles, esto de que solamente los ciudadanos ateniense podían participar de esa democracia, o sea, que no era una democracia de todo el pueblo, sino que era democracia de ciudadanos, y los que Atenas consideraba ciudadanos eran los hombres mayores, no extranjeros, es decir, que quedaban por fuera los extranjeros, las mujeres y los esclavos. Entonces, no era una participación de todos. Y aún ocurriendo esto, quienes participaban, tenemos que tener en cuenta que eran los más pudientes de la sociedad, ¿no? Esperen que alguien más se quiera unir. Eran los más pudientes de la sociedad, decíamos, porque, claro, no todo el mundo podía participar. Esto sería como que hoy, ¿se ve la pantalla ahí, no? ¿Constitución de Esparta? Se ve, se ve. Bien, es como pedir hoy que, no sé, empecemos todos los resistencianos a participar del Consejo Municipal o a hacer las leyes de todo lo otro. Claramente es una utopía porque cada uno tiene su trabajo, su familia, imagínense llegar a la noche y tenga que poner a hacer, ¿no? O a decidir sobre las leyes o ordenanzas de las ciudades. Realmente es una utopía. Pero bueno, Atenas promovía esto, se juntaban, ¿no? En la eclesía, y lo vamos a ver ahora un poco más. Entonces, las decisiones, el órgano supremo era esa asamblea que terminaba decidiendo por ese tipo de leyes y luego quienes la ejecutaban eran el Consejo de los 500 Bulet y los estrategas, ¿no? Que más o menos iban manejando el Ejecutivo, pero en el Legislativo donde surgía todo, digamos, las leyes ateniense era la eclesía, ¿no? Y en la eclesía, antes de pasar a Esparta, ¿saben quiénes, o si se animan a tirar, quiénes hablaban primero en la eclesía, en la asamblea? Ustedes imagínense el centro de la ciudad ateniense en aquel momento, rodeado por un mercado, por los artesanos, y luego con el centro se juntaba toda la gente, se hacía una ronda inmensa, gigante. ¿Quiénes hablaban primero? Tiren. Está abierto el mercado. Los filósofos. ¿Los filósofos, decís? Sí. ¿Alguien más se anima a tirar? ¿Quiénes hablaban primero en la eclesía? A ver, a ver si lo saben. Adolfo dice los filósofos. Los sacerdotes podría ser también. También podría ser. Ruth, ¿se te ocurre alguien? Se me hace que en esa época se le daba mucha importancia o credibilidad a los que eran llamados sabios o adivinos y todas esas cosas. Bueno, no estás errada. A ver, no estás errada porque... Y dijo los filósofos, también Adolfo se va por ahí. No están errados por el hecho de que quienes van a ganar mucha preponderancia en este tipo de debates van a ser los que tengan mejor oratoria, ¿no? Y un poco por eso se va a ir desfigurando la democracia teniense. Ustedes tienen que saber que la democracia teniense funcionó, pero después terminó en un rotundo fracaso. Porque vamos a ver ahora en la sucesiva, volviendo, vamos a ver cómo estas formas de Estado, en este caso una democracia, se pueden ir desfigurando y muy rápido, si no se las cuida bien, en demagógica. Es algo que nos enseña Aristóteles. Entonces, si bien la democracia teniense arrancó bien, terminó en un rotundo fracaso. Por eso no se lo volvió a ocupar hasta después de 2.000 años, ¿no? Después de 2.000 años la vimos aparecer de vuelta a la democracia, pero en su momento fue un rotundo fracaso. Entonces, vamos a entender ahora por qué ocurrió lo que ocurrió, pero, contestando a la pregunta de quiénes hablaban primero, hablaban los más jóvenes. Se le daba prioridad a la edad. Quienes hablaban primero hablaban los más jóvenes y se daban los más ancianos. Y en esto, figura un término. ¿Alguien sabe qué significa Cámara Baja y Cámara Alta? Diputados y Senadores. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Cuál es la de Diputados y cuál es la de Senadores? Cámara Baja y Diputados. Ajá. Y Altas y Senadores. ¿Y por qué se les llama Baja y Alta? Yo entiendo porque la Cámara Baja sería la primera. Aunque también se pueden sancionar, los senadores pueden presentar proyectos de ley, pero los que en definitiva resuelven o votan son ellos, los senadores. La Cámara Alta, digamos. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe? Piren, está abierto el mercado para recibir frutas y verduras. O sea, piren a ver quién se le ocurre, por qué se llama Baja 1 y Alta 1. Si lo sabían y si no lo sabían, bueno, traten de razonar a ver por qué. Nada, no se le ocurre. Bueno. Es la forma en que se organizaban, por ejemplo, bajo la gente joven, digamos, y arriba la... Bien, bien. ¿Quién dijo eso? Bruno. ¿Cómo? Bruno. O sea, vos decís que Baja es por gente joven y Alta es por ancianos. Claro, era como una forma de organizarse. Totalmente. Bueno, Bruno dio en la tecla, no sonó muy bien, y es así. La Cámara Baja es porque está pensada para que vayan los ciudadanos más jóvenes, por eso ya la misma Constitución establece un límite de edad menor, y la Cámara Alta es para que vayan los más ancianos. Por eso la Constitución establece un límite un poco mayor para integrarla. Esto es así y también está dividida por temas. O sea, la Cámara Baja tiene la iniciativa, como bien dijo Adolfo, la iniciativa de generar leyes, o sea, que las leyes tengan su inicio en la Cámara Baja, ciertas leyes, y ciertas leyes tengan su inicio en la Cámara Alta, en la Cámara de Sanadores, porque está pensado que deberían tener un tratamiento más específico algunas por gente con mayor antigüedad y otro tratamiento por gente de menor antigüedad. Entonces, por eso se llaman Baja y Alta. Para retomar curiosidades, digamos, pero que ya pueden generarle temas de conversación súper aburridos ante su grupo de amigos y familiares, pero es así, digamos. Un poco de cultura general no viene nunca mal, y en Atenas se inaugura esto de que, bueno, primero lo tratan los jóvenes y después vamos dando espacio a los más sabios, a los ancianos, a los más experimentados. Entonces, cerramos un poco lo que tiene que ver con la Constitución Ateniense, que habíamos visto ya sus instituciones, y vamos a la Constitución Espartana para luego hacer un método comparativo. Entonces, habíamos dicho Constitución Ateniense, Estado Democrático, habíamos visto un poco su funcionamiento, ahora vamos a ver Esparta, que Esparta, muy cercano a Atenas, con mucha cultura bastante similar, pero con una organización política totalmente distinta. Más que nada también teniendo en cuenta que si bien la cultura era similar, las clases sociales eran también muy diferentes, o sea, realmente opuestas. En Atenas había mucho de esto de sabios y comerciantes, y en Esparta, ¿qué le suena por Esparta? Yo le digo Esparta y... Guerreros. Eh, la 300, la película 300, ¿no? ¿Nadie vio? Bueno, eso, precisamente. En Esparta, quienes nacían en Esparta, ya se los entrenaba para ser guerreros, era una sociedad que en constante lucha eran muy destacados cuando guerreros, entonces la clase social más respetada, digamos, del Estado, era esa, justamente, ¿no? La de los guerreros. Entonces, Esparta va a ser un Estado aristocrático, o sea, va a tener como modelo una aristocracia. Quiere decir que, mientras en Atenas, la idea era que gobernaran muchos o todos los ciudadanos, en Esparta, la idea era que gobiernen los mejores. La idea, el modelo, ¿no? Por eso es aristocracia. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos un poco de la división esta de monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, república, demagogia? Bueno, Esparta profesaba un modelo aristocrático, entonces, a la constitución espartana la escribe Bicurgo a través de los designios de la sacerdotisa de Apolo. Entonces, esta es nuestra primera, digamos, gran diferencia entre lo que es Atenas y Esparta. Mientras en Atenas la constitución era, entre comillas, armada, confeccionada, sancionada por sus mismos ciudadanos, acá en Esparta la escribió Bicurgo a través de los designios de una sacerdotisa de Apolo. Quiere decir que hay un carácter en la constitución espartana de divina. No se puede tocar. O sea, nos la dio Bicurgo a través de la sacerdotisa de Apolo. Quiere decir que hay esa grada, digamos, esta constitución. No hay muchos cambios en la constitución. Entonces, lo que va a ocurrir, analizando un poco, adentrándonos, corriendo el velo de, bueno, ¿qué tiene que ver esto de que sea la sacerdotisa de Apolo? Bueno, si corremos el velo vamos a ver que esto lo otorga. El hecho de ser divino, de que la escribí, esto es como los diez mandamientos, ¿no? En la religión católica vos tenés diez mandamientos, no se tocan los diez mandamientos. O sea, no hay que hubo una reforma que, bueno, el sexto mandamiento que no robará, en realidad, le vamos a cambiar y no robará en determinadas circunstancias. No, el mandamiento es no robarás. ¿Me siguen? Entonces, esto es como constitución espartana, la sacerdotisa de Apolo dijo que esto es así, no se toca. Lo cual le da a la constitución un carácter inamovible, le da mucha estabilidad y le da mucho respeto. No va a ser que alguien discuta a Apolo, digamos, que es el dios del sol. Ahí lo puede discutir. Entonces, ya hay una primera diferenciación entre lo que es la constitución espartana con la constitución ateniense. ¿Me explico? ¿Me siguen? Sí. Sí, pero... Entonces, ¿cómo va a estar organizado Esparta? Bueno, mientras que al Ejecutivo como representante de relaciones exteriores, digamos, si se quiere, de Atenas, lo trataban los estrategas, en este caso, Esparta iba a tener un fuerte, si se quiere, poder ejecutivo, entre comillas, que obviamente en esa época no se dividía las cuestiones por legislativo, ejecutivo, judicial, pero nosotros sabemos, hoy por hoy, tenemos un esquema de Estado que funciona así. Entonces, el Ejecutivo de Esparta lo van a manejar dos veces o va a haber una diarquía. Esta diarquía va a ser siempre de a dos, por eso diarquía no es monarquía. Cuando no es monarquía porque uno, cuando es diarquía quiere decir dos, entonces dos redes van a conducir el ejército, van a integrar la Jerusia, que ahora vamos a ver qué es, pero se van a subordinar a él. Va a haber dos representantes fuertes de la Jerusia, pero en realidad el órgano supremo de Esparta va a ser este consejo de la Jerusia. Y Jerusia viene el término de... Jerusia identifica, digamos, a gente mayor. Entonces, la Jerusia, que es el gran órgano supremo de Esparta, va a estar integrado por 28 personas mayores de 60 años, o sea, tienen que tener más de 60 años y son elegidos por aclamación. Y los dos redes, o sea, la Jerusia va a ser 30 personas en total, van a ser 28 ancianos de más de 60 y los dos redes que integran esa Jerusia. van a manejar casi absolutamente todo. El poder político espartano van a decidir sobre la alianza, sobre la paz y la guerra y todo lo referido al funcionamiento de la ciudad. Si alguien vio la película 300, van a ver cómo, en un momento, la esposa de Leonidas, ¿no es cierto? Se enfrenta a este consejo de la Jerusia donde estaban todos reunidos tipo en un senado, digamos, con túnicas, ¿no es cierto? Si alguien vio esa escena, bueno, esa era la Jerusia. Eso era el órgano supremo espartano y era el que finalmente decidía sobre si vamos a la guerra o no, tratamos la alianza o no. Ahora, otras instituciones de Esparta. Tenemos el consejo de los jeforos, que era un comité que dependía directamente del consejo de este anciano de la Jerusia, también designado por aclamación, con duración anual del cargo y son, digamos, se encargan las leyes de la ciudadanía, pero no es más que un comité, digamos, que depende de la Jerusia, ¿no? Después va a haber una gran asamblea o apela que sería como la eclesía ateniense en Esparta, pero que en realidad va a tratar sobre los dictámenes en la Jerusia, o sea, el órgano supremo, ya se sabe cuál es, en la Jerusia, alguien quiere empezar, a ver, está. El órgano supremo en la Jerusia, todos los demás están como medio simbólicos, pero existía también, ¿no? Y luego va a haber una pequeña asamblea que es una convocada directamente por la Jerusia que va a tratar temas más específicos, ¿no? Pero va a ser convocada por la Jerusia. Entonces, ¿qué tenía? A ver, ¿cuáles son las características de que existan estas instituciones? y vamos quizá abriendo un poquito más el juego en este sentido. Tenemos un consejo de los éforos o la misma Jerusia cuando nos dice cómo eran designados, no sé si se acuerdan, cómo eran designados los atenienses en sus cargos. Lo vimos en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? Los que eran al bazar o a cual se acuerda. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Bruno. Bruno, exactamente. Los atenienses eran elegidos a la sala. Entonces, en algún momento de tu vida, si eras ciudadano ateniense, te iba a tocar por lo menos a ser de cargo de una magistratura, al menos. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo son designados en Esparta los miembros? Tanto de la Jerusia que era el órgano supremo como de los demás. ¿Cómo eran designados? Por elección. Dice, ni siquiera por elección. Ni siquiera por elección. Por aclamación, sería. Por aclamación. Entonces, ¿qué sospechan ustedes que podría llegar a pasar? En una plaza todo reunido a quien le aplaudían más es que... Ajá, bueno, está. Eso es lo que pasa, lo que nosotros estamos mirando que ocurre es eso. Lo están aclamando. Entonces, nosotros decimos, bah, si lo están aclamando quiere decir que se lo merece, ¿no? es que mayoría, digamos, supuesta. Claro. Ahora, estamos mirando y ahora vamos a observar, vamos a correr el velo un poco. Quiero hacer que razones, si es por aclamación, si es por aclamación, no hay voto secreto. ¿Qué puede llegar a pasar en esa decisión? ¿Qué puede llegar a amenazar si no aclamaban por ellos? O por alianzas. Ajá, ¿cómo es eso? Y sí, porque depende de las alianzas que tenían conformadas de quién con quién se apoyaban unos con otros. Y te pregunto, ¿no puede pasar que por aclamación, o sea, yo que estoy por ser elegido, estoy mirando a quienes me van a aplaudir, ¿no? Sí. Bueno, no es secreto el voto. No. Entonces, puede ocurrir que yo, Emilio, quiero ser elegido, digamos, para integrar el Consejo de la Jerusia y voy mirando a quién está aplaudiendo. Un día anterior me fui con cada uno que me reuní y le dije, mirá, a vos te voy a dar cinco espartanenses, digamos, moneda espartana, ponés, a vos te voy a dar cinco, a vos te voy a dar diez, a vos te doy quince, a vos te doy mañana, quiero una aclamación de lo que griten como desaforado y los voy viendo, digamos, tac, 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 sencillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando es al azar? ¿Qué pasa cuando es secreto? Mato eso. Cuando es al azar no hay posibilidad de soborno. En realidad, al azar no hay posibilidad de soborno. Cuando es secreto hay posibilidad, pero es muy difícil el control posterior. Sí. Es muy difícil el control posterior. Entonces, ¿cómo se...? Yo te puedo sobornar, pero después yo adentro en el cuarto oscuro puedo hacer lo que... Sí, igual. Nosotros nos pasó, nosotros estábamos trabajando para un intendente en Paso de la Patria y fue abismal, o sea, supuestamente tenían que ser tres mil quinientos votos y hubo doscientos, trescientos. Se vio que no funcionó la campaña política. Bueno, obviamente esto tiene sus fallas, nunca se puede asegurar, digamos, pero puede ser peor. Si es por aclamación yo miro perfectamente a ver quién me votó y que no, imagínense lo que sería esa asquerosidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esparta, ¿se acuerdan lo que era aristocracia y oligarquía o no? Lo digo yo, aristocracia era el gobierno de los mejores y ese gobierno de los mejores podía desvirtuarse y pasar a ser gobierno solamente de los más ricos, no es que son los mejores. Entonces, lo que ocurría en Esparta era que Esparta quería un modelo aristocrático, es decir, que sean los mejores, los más ancianos, los que sepan más, que sean ellos, y cómo podía desvirtuarse esa cuestión. ¿Nadie se le ocurre cómo podía desvirtuarse esa cuestión? Los más ricos comprando las aclamaciones de la gente que ellos quieren, digamos, para ser elegidos e integrar la gelusia. Entonces, acá vemos una falla ya abismal, era bastante sencillo que se desvirtúen una oligarquía y que lleguen solamente los corruptos, que compren su lugar dentro de la gelusia. Y asimismo, si esa gelusia era quien elegía a los pequeños asambleístas, digamos, y además trataba los dictámenes, o sea, la gelusia manejaba todo, entonces pudo llegar al poder real de Espartano pagando, claramente, pagando. ¿Se ve comunidad elérico o no? No, no, por favor. Vamos a vuelta. Ahora sí, ahora sí. Sí, bien. Bueno. Bueno. Ahora vamos a ver una comparación final entre la TNES de Esparta para que quede bien claro, pero uno de los puntos del programa, o finalizando un poco si se quiere en lo que es publicado, nos habla de la comunidad elérica. De la comunidad elérica no quiero entrar tanto en detalles, tienen ya en el power, en el manual lo que era, pero tienen que entender que la comunidad elérica, el sentido de la comunidad elérica era la integración de ciudades-estados griegas, ¿no? Pero nunca hubo una, dentro de esa comunidad elérica, que es parte de Atenas, la integran claramente, por ser griegas, nunca hubo una conciencia de unidad griega para plasmarlo en un sistema político orgánico y que cura a todas esas ciudades-estados, ¿no?, que eran tan distintas entre sí. Entonces, Aristóteles, cuando escribe la política, va a analizar, digamos, lo que ocurre en distintas ciudades-estados griegas que nunca se conformaron en un núcleo orgánico y permanente. Entonces, siempre los grados más estrechos, por ejemplo, entre Atenas y Esparta, por ejemplo, que estaban muy cerca entre sí, los grados más estrechos fueron, bueno, alianzas militares, pero nunca hubo una alianza política, una alianza social, una alianza militar. Bueno, vamos los dos juntos contra este, o nos peleamos, o viene otro, y esas eran las alianzas, nunca hubo, si bien muy similares en cuanto a cultura, nunca se llegaron a unir políticamente. Luego de esto, ¿cómo termina la cuestión? Ahora la vamos a ver en más detalle, pero lo que tienen que saber es que fracasan ambas. Esparta tuvo una mayor duración por esto de que la constitución era indiscutible, entonces nadie podía discutir, y la democracia atendiense cae, y cae estrepitosamente porque deriva en lo que era democracia a demagogia. Ahora vamos a ver cómo fue ese proceso, pero básicamente los demagogos se fueron preparando en esto del arte de la oratoria, fueron convenciendo a los ciudadanos atendiense de cosas irreales, y todo fue derivando en lo que en un inicio era democracia, que tenía un gran respeto por la ley y supremacía de la ley ante todo, se fue desvirtuando y fue derivando en una demagogia con lo cual cantidad de mentiras de demagogos y políticas que no deberían haberse llevado a cabo, bueno, fueron ganando terreno en esa atena democrática y la democracia quedó hecha trizas. Eso fue lo que fue pasando, o sea, ese gobierno virtuoso terminó degenerando en una demagogia. Entonces, hay luego una expansión macedónica en la cual va a haber muchos conflictos internos, digamos, va a haber una guerra del Peloponeso que va a enfrentar a Esparte y Atenas, se van a enfrentar luego, digamos, la liga de las ciudades helénicas versus Macedonia y va a terminar concluyendo en Alejandro Magno como gran emperador de todo esto. Entonces, esas ciudades de Estado que antes tenía mucha preponderancia van a terminar no desapareciendo pero sí su política, digamos, su sistema político va a terminar en el olvido hasta que lo retomemos hoy, digamos, y aparezca de vuelta la democracia 2000, 2000 años, Bueno, terminamos el estamparo de la bolilla. Bien. Se ve ahí en un PDF. Esparta, ¿se ve ahí o no? Sí, se ve, se ve, profe. Perfecto. Esparta y las edemonias son sinónimos. En el libro de Aristóteles en la política cuando hace su análisis sobre Esparta, él nombra las edemonias, sino las edemonios, y todo lo que, bueno, son sinónimos. Espartanos, las edemonios, es lo mismo. Y entonces tenemos que en Esparta había un reinado dual, manejaba un consejo de ancianos, Jerusalén, y el senado, también lo mismo. Había éforos y había apela. Mientras que en Atenas, la Atena democrática, estos eran los, las instituciones principales. Una asamblea o eclesía, el consejo senado o bulé, los arcontes, el areópago, la heliaia, y los estrategos. Tienen como un resumen, digamos, de ambos sistemas. Miren el espartano. Dos reyes que forman parte de la Jerusia, que tienen funciones religiosas y militares. La Jerusia, que es el órgano supremo del consejo de ancianos, es el órgano más importante, son elegidos por la aclamación popular. La Pela, que es la Asamblea Popular de Ciudadanos, realiza votaciones por aclamación, ¿no? Los éforos y el ejército. O sea, este era el sistema político espartano, un poco más sencillo que el que viene ahora, que es el de la Atena Democrática. Fíjense lo que es la Atena Democrática, ¿no? Es un poco más complicado, ¿no? Lo que tienen que entender es que habíamos visto que había 10 tribus, esas 10 tribus elegían, digamos, a los 500 ciudadanos que integraban el consejo bulé, tenían que tener más de 30, años, la Iglesia, que era una asamblea de ciudadanos mayores de 18 años, que tomaba la decisión, o sea, manejaba tres poderes porque decidía, esa asamblea decidía sobre cuestiones legislativas, judiciales y ejecutivas también, pero básicamente lo que hacía el consejo bulé era proponer leyes, ¿no? Las magistraturas, el Areopago, la Liaya, que era el Tribunal Popular, 6.000 ciudadanos, o sea, acá tienen todo el resumen, digamos, de cómo funcionaba Esparte, que no funcionaba apenas, ¿no? En un esquema, lo vimos más textual, ahora tienen el esquema, esto va a estar a disposición de ustedes en la carpeta y en Drive, así que no se preocupen, para que tenga más sentido lo que fuimos tratando. Pero un poco de, haciendo un repaso de las características de las democracias atenienses, lo enseñamos. La doquimacia, que era un examen previo al ejercicio del cargo, o sea, si bien eran elegidos al azar, tenían que rendir un examen antes de presentarse al cargo, o sea, ya descubrieron, digamos, los atenienses esto de, no cualquiera puede llegar al poder, sino, a ver, ¿estás preparado o no estás preparado, ¿no? Tipo un pasaplanta ateniense, bueno, ellos lo tenían, digamos, al examen ahí, bien puesto. La UTINAI, uno de los, para referirse a la rendición de cuentas posterior al ejercicio del cargo, o sea, cada vez que anualmente terminaban con un cargo los ciudadanos ateniense, tenían que rendir cuenta de lo que hicieron, cuánto se gastó, cuánto no, o sea, mucho de innovación, ¿no? O sea, para esa época. Y son homenigualmente la ley de los ciudadanos y Seboria, que es la igualdad en la palabra, en la proposición de medidas, un poco esto de libertad de expresión, duración de un largo, de un año en el cargo, elección por azar, y utilización del ostracismo. A través del voto los ciudadanos ponían de este rojo que significaba un peligro para la estabilidad institucional de la ciudad. O sea, estaba este instituto que los ciudadanos decían, bueno, este es corrupto, votamos entre todos, se va. Pericles, estilo de oro, principales disposiciones de Pericles, esto después se viene en el examen, Pericles inaugura la mistoforia, se recuerdan el mistoide, el mistoide era el sueldo que se le pagaba a los magistrados, hablamos de esto en la clase pasada, posibilidad de acceso a los tetos, Pericles da la posibilidad de que los tetas, que eran los ciudadanos sin riqueza, puedan acceder a cargos públicos, otorga tierras a los campesinos oposedidos, da asistencia pública para invalidos y torna a un sistema impositivo progresivo. Esto, a ver esto si lo sacan de aquí estamos en curiosidades. ¿Alguien sabe qué es esto, qué es el sistema impositivo progresivo? ¿Los impuestos? Ajá, exactamente. Miren, hay un gran tema en la historia de los sistemas políticos en la humanidad que es el tema de los impuestos. El tema de los impuestos ha creado revoluciones, ha creado cambios sociales, ha creado... El tema de los impuestos es el temón para la vida política en la sociedad. Entonces, a más pago de impuestos... A ver, básicamente explicando el sistema de impuestos en una comunidad, yo, ciudadano, ¿no es cierto? Pago, le doy un pago al Estado, a los encargados de la vida pública de la ciudad, pago de mi bolsillo para que me brinden servicios, ¿no es cierto? Me arreglen la calle, me salga agua a mi casa, etcétera, etcétera. Me limpien la basura de la calle, recolección de basura, etcétera. Básico como eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero bien. Bien. Entonces, así funciona. A mí dentro de eso que yo pago también sale los sueldos de los políticos, educación pública también, por lo menos la salud pública, ganó un montón de otros servicios también, mediante lo que yo pago de mi bolsillo, ¿no es cierto? Ahora, a ver, creo que alguien se quiere unir. No, está muy bien. Seguimos ahí, ¿no? ¿El sistema impositivo? Profe, ¿por qué es progresivo? Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahora estamos. Entonces, hay dos grandes sistemas impositivos, si se quiere, modelos de sistemas impositivos. Se llaman regresivo y progresivo. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? Progresivo quiere decir que, lo dice el pro, que esté allá. Adelante, futuro. Sí, futuro, pero más allá de eso que es proporcional, digamos, a las ganancias que tenga cada uno. Es decir, en los sistemas impositivos progresivos no todos pagamos lo mismo, sino que se considera que los que tienen más pagan más. Y en un sistema impositivo regresivo, igualdad para todos, así el más rico y el más alto, todos pagan menos. Esas son las dos grandes diferencias salvando una enormidad de distancia que les tendría que explicar que claramente especialista en sistema impositivo no soy, pero está bueno ya que van a ir sabiendo estas pequeñas cosas. Entonces, lo que hace Pericles en su momento es, bueno, hacerle pagar a los más ricos más, básicamente. ¿Entendieron? Perfecto. Bueno, ahora, mi pregunta, Argentina, ¿qué sistema impositivo tiene? Progresivo. Progresivo. ¿Todo de acuerdo? Sí, progresivo. Progresivo, o sea, los que tienen más pagan más. en teoría, excepto que ustedes no, 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 para determinados casos, profe. Ah, 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 por ejemplo, la municipalidad de resistencia paga más impuestos los que viven, los que tienen propiedades en el microcentro, macrocentro, o sea, se paga más, es progresivo, pero de acuerdo a la zona y a la evaluación fiscal. Y bueno, lo que sí es progresivo fue la ley última esta que se sancionó para los que, digamos, tenían un, un capital de dos millones de dólares para arriba. A ver, entonces, la primera respuesta que ustedes me dieron así, acto reflejo, fue sí, en Argentina en los que tienen más paga más. Ahora, cuando yo les di el primer concepto es proporcionalmente, porque no es lo mismo, vamos a poner un ejemplo burdo, pero no es lo mismo que yo gane mil pesos al mes y me saquen cien pesos de esos mil pesos que gano, me siguen hasta ahí, gano mil y me sacan cien, a que yo gane diez mil y me saquen cien. ¿Me explico? Los porcentajes proporcionales de esas dos variantes son distintos. A uno le están sacando el diez por ciento y al otro le están sacando un porcentaje menor. ¿Entienden eso? Vamos de vuelta, si no. Ruth, ¿entendés? Ah, ¿están levantando la mano Juan Cruz y Ruth o esto era abierto? No, era anterior, profe. Ah, bien. Juan Cruz, ¿tú querías decir algo? No. ¿No? No. Entonces, pero, ¿se me entendió lo que dije o no? Yo gano mil pesos, me sacan cien de impuestos, me están sacando el diez por ciento. Y si no, el uno por ciento. Y si, bueno, hasta ahí vamos. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina? ¿Qué impuesto hay? Quiero que me digan, pero... El diez por ciento que lo pagamos todo. ¿Cómo es ese? ¿Cómo se llama ese? En IVA. Ah, en IVA. Entonces, en Argentina hay una cuestión muy sorprendente que es, yo voy al supermercado y así yo gane un IFE de cinco mil pesos, yo termino pagando por la papa que compro, por la leche que estoy de tomar, yo termino pagando lo mismo que paga uno que gana fortunas. Entonces, no hay impuesto más regresivo que ese. Porque si ya estoy comprando comida, no hay que estoy comprando, no sé, diarrillo. Ahí se puede entender, digamos, un poco. No, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, no hay impuesto más regresivo que eso. Entonces, básicamente, la idea o la concepción que ustedes tienen que tener en cuanto a esto es siempre pensar en lo proporcional. No es lo mismo que yo le saque a alguien o no es justo, digamos, si bien, cuando la Constitución habla de igualdad de la ley es igualdad de la ley pero en igualdad de circunstancias. Por ahí, nosotros, a lo que fuimos, creo yo, con Adolfi, todo que contestamos todo rápido, fue en lo que es impuesto a la ganancia, al inmueble, a los autos, etcétera, etcétera. Por ahí, siempre el IVA lo tenemos como por sentado, que sí, todos pagamos IVA, todos pagamos un 21%. Mirá, no respondieron mal, o sea, por eso dijeron también en teoría, no respondieron mal. El tema es que aún en el impuesto a la ganancia, hasta uno que tiene pero 20 millones de dólares más de fortuna está pagando casi lo mismo que una persona que gana 200.000 pesos al menos. Entonces, tampoco es tan proporcional ese impuesto a la ganancia. Es para analizarlo. No hay porcentajes. Sí, pero tiene un límite. O pasar ese límite, ya no hay. Entonces, por eso no es tampoco tan proporcional. O sea, hay ciertos desajustes o dorequitas para analizar en todo lo que es el sistema impositivo argentino, ya desde su concepción hasta lo que es, digamos, la aplicación. Entonces, ¿qué sería? Entonces, ¿qué sería? El impuesto de bienes personal es inmoral para mi gusto. Digamos. Bueno, por eso les digo, lo que es impuestos es un tema que obviamente no nos culpete, en el derecho político tocamos todo, pero está bueno ya que va a danzar bien este tipo de cuestiones. Cuando escuchen por ahí o lean donde surjan, sí, Argentina tiene un sistema positivo que le quitamos a los más ricos para darlo. ¿Seguro? ¿Están así o no? Investiguemos un poco más, hablamos del centro. Esta última ley que yo mencionaba de los que tienen dos millones de dólares, supuestamente le sacan a los que tienen más para para la pandemia y para el IFE, para todo, pero se lo van a trasladar a las pymes, o sea que en definitiva van a pasar ese costo de los impuestos que tendría que haber, que seguramente no está en el presupuesto que fue votado y aprobado, lo van a tener que sacar de algún lado y lo van a sacar de las pymes, seguramente. Seguramente no, ya está, ahora a 200.000 de ganancia le pusieron un impuesto a las pymes. Claro, ¿sí? ¿Qué busco yo con esto? Más allá de aprender, digamos, a ver cómo funcionaba Atena, cómo funcionaba Fato, está todo descubierto, ya, así que no hay que inventar mucho más en lo que es política, pero sí relacionar conceptos, ¿no? Y cómo vemos hoy en día también está en discusión lo que es el sistema impositivo, no es un tema viejo, anticuado, no, todavía estamos en el 2021 y no resolvimos ni siquiera el tema impositivo, lo estamos haciendo verdaderamente mal, entonces, lo que yo quiero, aparte de esa relación de conceptos que tienen que hacer ustedes, siendo después van a ser abogados especialistas en Derecho, es también que abran el espectro, nada más que pueden estar de acuerdo o no, esto es ciencia social, no da de curas, no hay, pero abran el abanico, no den por sentado ningún tipo de verdad, ni siquiera la que yo le digo, máximo, discutan método, que está buenísimo, pero hagan eso, hagan eso, como especialistas en Derecho tienen que tener la habilidad de poder discutir absolutamente todo, así que, los invito a eso. Un minutito, yo quería volver sobre la aclamación que estuvimos hablando hoy, que yo, leyendo filosofía, por ejemplo, los sofistas decían que en una asamblea era más importante la adhesión mayoritaria que la razón, y Sócrates murió justamente porque decía que la razón o la verdad no se somete al voto, así que, bueno, me estaba relacionando de la lectura de filosofía con eso. Bueno, viene muy bien porque ahora vamos a ver, vamos a pasar directamente a los sofistas, ya no tenemos tanto tiempo, ya se pasó rapidísimo la clase, pero viene bárbaro para la próxima clase de hoy. Lo que sí, quiero que, a ver, esto que dijiste es central para comprender también el funcionamiento de un sistema democrático, ¿no? Como le dije, la democracia tiene muchas fallas, entre ellas esto, ¿qué es más importante en una democracia? ¿Tener la razón o el apoyo? ¿Qué es más importante? El apoyo. ¿Tener el apoyo? El apoyo, sí. El sistema está diseñado para eso, yo tengo que ganar. Sí. Sí, sí. Lo ganas. No importa cómo. No importa cómo. Yo tengo que obtener. A ver, después podemos discutir, es justo, injusto, ¿profe, qué está diciendo? Yo le estoy comentando el funcionamiento real del sistema. No estoy dando un juicio. Si no es moral, pero es lo que pasa. Exactamente. Yo no estoy dando un juicio de hablar de esto, pero yo le estoy diciendo esto es lo que pasa. Entonces, a partir de lo que pasa, bueno, analicemos y trabajemos sobre eso en todo caso, pero lo que pasa es eso. En un sistema democrático yo tengo que tener el apoyo. Yo tengo que tener más apoyo que el otro. Listo. Se terminó. ¿Cómo logro ese apoyo? Bueno, dentro de las reglas del juego tengo que poder lograr el apoyo más y más desde la mayoría. Pero pasa eso. Es un sistema complejo y difícil por esa cuestión porque también yo les puedo preguntar una pregunta muy filosófica es, bueno, pero ¿qué es tener la razón? Lo pregunto. ¿Cómo sé que tengo razón? Para mí no es en sí tener la razón es la búsqueda de mi corazón. La razón es la verdad, tener la verdad para mí. La razón es la verdad. La verdad, sí. Bueno, ahí vamos. De vuelta. ¿Y qué, quién tiene la verdad? Porque en sistemas seguidores del populismo te podrían decir quién tiene la verdad y quién tiene el apoyo humanitario. ¿Saben qué respuesta da Aristóteles a eso? Aristóteles dice que democracia pasa a demagogia justamente cuando ocurre este tipo de cuestiones. Porque Aristóteles nunca llegó a desvincular esto de democracia o república de la ley. Es decir, si la democracia en determinado momento deja de estar por fuera de la ley o se quiere poner a las decisiones del pueblo por encima de la ley, deja de ser democracia y automáticamente pasa a ser de nuevo. y decía que la verdad y el bien van juntos. Que la verdad es buena y el bien es verdadero decía Sócrates. entre otras cosas, a ver, Aristóteles, por un lado está Sócrates el primer maestro pero después viene Platón y después lo supera todo Aristóteles pero básicamente Aristóteles más allá de una concepción filosófica de la virtud y como diría que es un hombre virtuoso y esto del comunitarismo es muy importante eso en la vida hipotélica el comunitarismo porque tenemos corrientes filosóficas son el individualismo por un lado que es bueno parte de la doctrina liberal si de esto a mejoría propia digamos voy a favorecer al colectivo y Aristóteles cree distinto yo tengo que aportar al colectivo para que mejore el individuo bueno más allá de esta cuestión Aristóteles lo que va a decir es ojo va a empezar a analizar la constitución va a decir ojo ojo porque esto se puede desvirtuar fácilmente en demagogia y cuando ya entramos en que el pueblo decida déjenle al pueblo decidir porque el pueblo tiene la razón estamos en un problema la vio venir claramente pasó lo que advirtió arruinada totalmente la democracia eteniense estamos en marcha de que ocurra eso si totalmente totalmente si lo tenemos a analizar y está está difícil se se lo vio muchísimo en la aprobación de la ley de la en muchos casos en muchos casos yo creo que no solo ese en muchos casos no solamente en Argentina tampoco en muchos casos estamos en hay una una crisis del sistema profunda no sé no tengo la respuesta de dónde podemos llegar ir a parar pero claramente están en discusión constante y permanente hay una crisis de los partidos políticos crisis de representación la gente no confía en sus representantes no confía en las instituciones tampoco hay una falta de confianza en la iglesia en el senado en la justicia todo está pero porque hay mucha corrupción y porque surge esto Aristóteles dice los demagogos solo aparecen allí donde la ley ha perdido la soberanía y ha sido transferida a la decisión de las manos ojo con esto porque no es una discusión que uno diga ah bueno la paso por arriba digamos este de qué 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 me afecta esto a mí como ciudadano bueno yo estoy queriendo estudiar derecho quiero ganar plata bueno ojo con esto porque cuando hay una corriente hay una corriente muy importante que es miren la razón la razón la tiene la mayoría o sea si el 51% dijo ah y se hace ah y chau esa es la razón hay una corriente que por algo es populismo que es así la mayoría tienen razón y bueno aristóteles advirtió hace dos mil y algo de años no sé si sería razón sino poder profe bueno porque a lo mejor todos dicen a por x cosa que creen que es correcto y tienen poder porque son mayoría pero no necesariamente tienen razón y bueno a ver mi opinión es cayendo en lo que va para el lado de la demagogia la cantidad de planes sociales y ayudas sociales que hay en este país para mí es claramente eso es un signo demagógico ¿no es cierto? porque todo lo que vemos hoy transitar por la 9 de julio en buenos aires acá en resistencia que es un caos el tránsito más una herramienta de corrupción Adolfo no 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 ¿cómo mantengo a tantas personas sumisas ante tanta corrupción a la vista? no no totalmente coincido contigo coincido contigo sí bueno a ver es un tema muy preocupante para nuestra república o sea ¿qué es lo que viene mañana? es mi pensamiento ¿no? mi opinión está y yo las clases terminan así para mí está buenísimo por lo menos entre ustedes dos porque abre un poco yo quiero eso que abran la mente después cada uno forma su opinión y yo no estoy acá para cambiarle la opinión a nadie pero sí para abrir abro el juego después cada uno podrá sacar su propia conclusión pero quiero que se lleven esto de estas clases más allá de un conocimiento de bueno a ver Atenas cómo funciona cómo funciona esparta bueno me sirve para aprobar anoto la teoría cuáles son las preguntas le chame listo ya está la idea es que corramos un poco el telón así que bueno gracias por participar pero ahora quiero que se lleven esto miren el aura una representación del aura como era digamos la plaza pública donde se juntaban los atenienses imagínense acá todos reunidos y decidiendo las cosas tópico hoy claramente tópico y este era el areópago bueno las fuentes así que no la conclusión que tenemos que llegar hoy es tratemos de no arruinar nuestra democracia digamos los atenienses la arruinaron Aristóteles la vio dijo ojo acá ojo acá ojo acá esto se puede puede arruinar fácil claramente está todo descubierto está todo descubierto eso no tengan dudas está todo descubierto pero por ahí hay que refrescar algunas cosas porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla linda frase linda frase de cajón a la mesita de luz pero sí es así así que vamos a ver la clase que viene vamos a ver la política Aristóteles el libro voy a traer voy a leer algunas frasecitas para que se me quede grabada y vamos a ver un poco Platón Aristóteles vamos a ver la diferenciación que le va a servir mucho para el examen y arrancamos con bolilla 3 que es derecho romántico ¿cuándo es el examen profe? el examen es segundo cuatrimestre no tengo la fecha exacta pero seguramente por lo menos el año pasado fue así octubre en octubre tienen el multiple choice en noviembre y diciembre ya rinden el final a un mes el multiple choice va de la bolilla 1 a la 10 el final abarca las 16 gracias profe estos powerpoint y algunas cositas más en el drive ¿no es cierto? todo subido al drive todo subido al drive perfecto profe ¿el drive lo encontramos en el learning? no no sé si me pasaste tu mail Ruth si no pasalo al grupo en whatsapp y te agrego al grupo en drive es una carpeta en drive que es propia y ahí están los power de mi tutoría bien gracias de ahí de ese drive y después lo podés bajar a la computadora al disco rígido claro te voy a traer y vas a la PC claro gracias Adolfo gracias gracias Gracias.